Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y tres cero cuatro, estamos en Cafeterito Día, para hoy viernes seis de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de treinta y cuatro mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Día, aquí vamos con el número ganador que hoy corresponde al nueve ocho cero seis. El resultado lo verificamos juntos, noventa y ocho cero seis, noventa y ocho cero seis, número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en su pía. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.